Y que... Pasebrería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot, por fin Tenemos este juego aquí ya el 17 de enero, de verdad, llevaba meses ya esperando de verdad este juego, os lo digo muy en serio Desde Pokémon Escudo, bueno Pokémon Espada y Escudo, que estaba esperando la salida de este juego, era el siguiente juego que tenía en mi lista Y hoy lo tenemos aquí en el canal, no he entrado, bueno acabo de entrar ahora, la primera vez Y vamos a ver que nos depara este Dragon Ball Z Kakarot, que tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta Y la verdad es que tengo bastantes ganas de empezar, tío, de nuevo a la historia de Dragon Ball Z, ¿no? Hacía tiempo que no he jugado a un juego de Dragon Ball, desde Xenoverse 2, de Dragon Ball Z, tío, buenísimo, de verdad, tremendo Vale, pues vamos a comenzar con este Dragon Ball Z Kakarot, un juego de mundo abierto, es un juego de mundo abierto, tío Hacía bastante tiempo que no teníamos un juego así Los Budokai Tenkaichi no terminaban de ser mundo abierto, pero sí que podías ir por el mundo, podías explorar diferentes zonas No terminaba de ser mundo abierto como tal, como creo que es este juego, pero sí que tenía parte, tenía parte del mundo abierto No sé, no hago por cierto Budokai Tenkaichi, el 2 y el 3, por lo menos, el 1, no recuerdo Bueno, que sí, que acepto la política, tío, que sí, que voy a jugar al juego, ya está, tío, dejando jugar No puedo rechazarla, no tengo opción para rechazarla A ver, se desbloqueando esta historia secundaria, una competición con amigos está disponible en la saga de Célula, episodio 2 por el futuro Vale, es una historia secundaria, vale, porque tengo la edición más tocha sin ser la coleccionista Es decir, la que trae el pasaje de temporada y trae emisiones secundarias, como veis, y alguna cosa más Ha recibido acceso anticipado Bonju, se iniciará automáticamente un evento cuando completes el episodio 2 de la saga de Célula Ha recibido bol de palacio del dragón Pescado a la parrilla hirviente, vale, esto es comida Que supongo que será importante comer Y sin más, yo creo que de volumen estamos bien, eh Diría que sí Cámara lenta en combate, ¿cómo? ¿Cómo esto? Activa o desactiva la cámara lenta al seleccionar superataques, objetos, etc Vale, sí, me parece correcto, vibración, velocidad de la cámara La música, si acaso... Tampoco... Un par de puntitos menos, tampoco... De audio más o menos estamos... Estamos correctos, más o menos Vale, pues... Estoy a ver si esto que es... Guardar cambios Guárdame los cambios Voces en japonés, espérate, espérate Subtítulos sí Vale, 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 vale Sí, que me había ido directamente al volumen, pero sí Yo creo que sí está bien De hecho, mira, te digo más Voy a bajar un punto más, vale Ya ahí lo dejamos ya todo correcto Y comenzamos Vale, pues vamos a tope, tío Lo que no me gusta Si le tengo que poner un pelo al juego Es que solo incluya la historia de Dragon Ball Z, ¿no? Podría haber incluido también la de Super Que no quiere decir que no vaya a estar en el juego Quiere decir que no está de inicio Vale, vale, vale Que se me había ido la imagen Se me había ido a mí la imagen Pero no, no La imagen del juego está Vale, comenzamos En este mundo existen siete orbes místicos Llamados Bolas Dragon A quien consiga reunir las siete Si le concederá un deseo Esta extraña historia Se desarrolla en torno a esas bolas dragón Pues sí, efectivamente De hecho El Dragon Ball original Es básicamente eso, ¿no? La búsqueda de las bolas de dragón Después Dragon Ball Z cambia un poco, ¿no? Y es más de De defenderse, ¿no? Es una cuestión de supervivencia Un poco a Dragon Ball Z Claro, comenzamos en Dragon Ball Z, ¿no? Con... Con Gohan Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando haya... Cuando estén hablando Me silenciaré, ¿vale? Para que se oiga todo a la perfección Para disfrutarlo vosotros Y disfrutarlo yo también Aquí Ojo Vale, tenemos combate contra Piccolo Será un poco módulo de tutorial, ¿vale? Entiendo ¿O no? Sí, 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 sí Vale, controles el combate Veamos esto Vamos directos, ¿eh? Aquí ni historia ni nada, ¿no? Vale L2 mantener Ah, vale, joder Manteniéndole 2 Guardia, vale, vale, vale L2 más cuadrado A ver si no muero Explosión LL es para moverse L2 L más R2 Moverse arriba o abajo Vale L más X Manteniendo propulsión Superpropulsión L3 Manteniendo triángulo Cargar aquí O oleada No sé qué es eso De la oleada Ataque de ráfago aquí al cuadrado Círculo para el cuerpo a cuerpo X esquivar R3 Cancelar objetivo O fijar Pausar al opción Sigue aquí ¿Qué más? L1 manteniendo Paleta de superataques Vale Ataque vanescente L2 más X Bueno Más o menos Paleta de objetos Con los botones de dirección R1 manteniendo Paleta de apoyo L2 más R2 Paleta de transformación Y LR para cambiar de objetivo Vale Más o menos Más o menos Venga Vamos a ir probándolo Hola Hola Piccolo ¿Qué tal? Vale Círculo cuerpo a cuerpo Vale Vale L1 A ver L1 cambia a meja Vale 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 L1 tenemos Piedra como pelotijeras Piedra Vale No sé para qué servirá eso No puedo cambiar los controles Tío Ver controles ¿Puedo cambiarlos? No quiero verlos Quiero cambiarlos Parece que no Es que a mí Es que de toda la vida El cuerpo El cuerpo es al cuadrado Tío No sé No sé vosotros Pero a mí De toda la vida Ha sido El cuerpo a cuerpo El cuerpo a cuerpo Al cuadrado Tío Y al círculo O al triángulo Para tirar las La trafa Aquí Tío A ver Voy a tener que acordarme ¿Qué le pasa a Piccolo? Piccolo Está aquí a tope A ver ¿Qué es esto de A ver Explosión Ah vale Esto es Digamos la evasiva Vale Podemos esquivar a la X Podemos esquivar a la X Pero tenemos una evasiva Aquí L2 más cuadrado Vale ¿Esto qué es? Vale Super propulsión Le meten Vale Y a la X pulsada Me propulso Y voy hacia él Entiendo A ver Piccolo está mamadísimo L2 L2 guardia Sí Que le he dado Joder Vale 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 Lo he bloqueado ahí Oleada A ver Al recibir el daño Y infligirlo Se rellenará tu indicador De tensión Cuando los indicadores De tensión Y ki estén llenos Mete pulsado Tiángulos Para activar el efecto Oleada Mientras esté activo Todos tus atributos Mejorarán Podrás realizar ataques únicos Y anular los superataques Y combos Para realizar otras acciones Además de perseguir Automáticamente a los rivales Derribados El efecto Oleada Le da libertad Para encadenar ataques Que normalmente no se pueden Encadenar Y para hacer otras cosas Como lanzar varios Kamehamehas Consecutivos Vale El efecto Oleada Y eso Donde se marca Vale Esa es la llama Que aparece a la derecha Del personaje Vale Pues vamos a activar Esto de la oleada A ver Que entiendo Que me lo están poniendo Por algo A ver A ver A ver A ver Bloquea 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 Que me está calentando A ver Lánzalo Vale Y ahora Cargamos ki Ah vale Ahí está Vale Tenemos lo de la oleada Vale Y ahora que tenemos esto Vale A ver Vale Bien Joder Cómo mete esto ¿No? Mete 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 Eh Vale Piccolo se va a cargar Ahora otra vez Vale Guardia Vale Tengo que hacer la guardia ¿No? Cuando me hagan estos Movimientos Estos superataques Cosa que es bastante normal Vale Bueno Más o menos Nos vamos haciendo Oye Rango A Rango A No es tan nada mal ¿No? Bueno Rango A debe Diría que tiene por encima El S y el Z Pues ahí queda Ese primer combate Ya estamos teniendo aquí Visiones de Raditz A ver Vegetta A ver Que me está haciendo un repaso Me está haciendo un repaso De la saga Saiyan Traumbo Z Detén la invasión De los Saiyans Vale Eh Bueno Podría haberlo llamado La saga Saiyan Y ya está La verdad No sé para qué Se complican tanto El niño llamado Son Goku Derrotó al rey demonio Piccolo Que quería dominar el mundo Han pasado 5 años Desde su victoria Efectivamente Han pasado 5 años En los que Bueno pues Piccolo Piccolo está ahí Piccolo Junior Piccolo Hijo del rey demonio Piccolo Pues es el rival de Goku Y todo eso Y ha nacido Gohan Y poco más La verdad es que no pasa mucho más Bueno que Goku crece Eh Sin más No 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 pasa mucho más En esos 5 años De hecho no se sabe nada O prácticamente nada Esos 5 años Que hay entre El final de Dragon Ball Y el inicio de Z Hombre ¿Quién es este? Me había silenciado Pensaba que iba Pensando que iba a decir algo No 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 He he Eeeh Si vos�� Carnegie Es menos Raditz Nos дней No nineteen El Es Entonces Te Más O Si El Nos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si hago esto para ir mirando el ki, puedo ir encontrando los objetos más fácilmente. ¿Carrera veloz? ¡Hostias! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Vale, vale! ¡Joder! No esperaba que fuese tan veloz la carrera. ¡Madre mía! Vale, estoy cogiendo hierba. ¿Se ha cogido la manzana? ¿Esta de aquí arriba? Mira, hay un dinosaurio. Vale. Sí, típicos dinosaurios que aparecen aquí. ¡Desde! Ya me diré porque hay dinosaurios aquí en Dragon Ball, pero los hay. No sé por qué, pero los hay. Vale, pilla esa manzana. Y ya tenemos bastantes. Pues si dices que ya tenemos bastantes, pues sabrá que volver a casa. ¡Vuelvo! ¡Huera! 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 ¡Huera ya dijarme! ¡Huera! Hum... Pero ya... ... me voy a perder. ¿Vo? ¿Ya me pasó? ¿Veis que ya le sacaron? Si, de hecho tenías que conseguir pescado Vale, por cierto no he sacado vehículos, creo que tengo vehículos A ver, esto de los vehículos como era A ver, esto de los vehículos como era Eh, controles, controles por favor Controles, que no me los he aprendido ¿Dónde, dónde es esto? ¿Opciones? No, no, no Eh, tutoriales, no sé si tutoriales es lo que quiero ver exactamente Quiero ver controles ¿Algún apartado de controles? No, no veo nada, minijuegos Combates, controles, vale Controles de exploración, a ver, dime Eh, ¿cómo era para sacar vehículos? Paleta de vehículos En los botones de dirección Pero los botones de dirección es para esconder Para mostrar o ocultar los controles Bueno, a ver, supongo que todavía no puedo Cambiar mapa, a ver, ¿puedo cambiar el mapa? Mapa de zona Vale, mirad, aquí vemos ahora mismo esto Podemos aumentar zoom, podemos reducir No, no puedo reducir más que esto Vale, bueno, pues eso que tenemos ahora mismo Vale, 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 bien Eh, hay que mantener a A Kohan cerca A ver si, a ver si me sigue Supongo que eso lo harán para que no me pegue yo aquí una carrera Y me olvido de él No, no, ¿dónde habrá ido? No Que está llorando, tío ¿Pero qué haces? Pero no te pongas a llorar, hombre No te pongas a llorar, venga, tira Es que va Va muy lento, eh La verdad es que el juego se ve muy bien, eh Para ser un juego de Dragon Ball, tío La verdad es que sí, mola, mola bastante, tío Me mola, me mola bastante, tío Sí, sí, sí Vale, eh Bueno, de momento Ya veis, no es un juego de Dragon Ball Eh, de, de solo irte a A combatir y ya está, ¿no? Es Vamos allá, es un juego de No sé si Un juego de rol es esto No sé, yo tampoco soy Soy, 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 soy experto en esas cosas No, 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 no sé cuál es el género de este juego exactamente, pero Pero es un juego así de mundo abierto que Que te da muchas Más variantes, eh Más allá de De los combates Te da mucho más juego, ¿no? Venga, sí Sí, mira lo alto que estoy Sí, la verdad es que sí, eh Es más alto y Y así eres un poco menos mal esto, Mohan Por cierto, lo de arriba a la derecha Que es el mapa Es además un radar Dragon Es un radar para No sé si para encontrar la bola de Dragon Pero vamos, la forma que tienes de radar Y aparecen las bolas de Dragon por ahí, así que Igual ahora mismo no, pero sí que va a servir para eso Aquí hay un montón de objetos No sé No, no me deja cercare la Venace Por si lo preguntáis No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, eh... Hablar, mira, puedo hablar. Espero poder pescar algo. Venga, sí. No sé si vamos a ver el de pescar, pero yo sí. Pesca usar cebo. Prueba pescar con la cola. De momento voy a pescar sin más, ¿no? No voy a usar cebo. Ahí está la cola, claro que sí. Me gustaría saber cómo se agarra esa cola ahí, la verdad. Mover la cola. A ver, puedo mover la cola. Para que se acerquen los peces, ¿entiendas? A ver. Vale, ¿qué hago? Joder, lo tengo que dar a triángulo y lo he dado mal, ¿eh? Bueno, no lo he dado muy bien, pero es válido. Pues, joder, menudos pescados que aparecen aquí, tío. Pero esto es típico de Dragon Ball, ¿eh? Vale, pez azul, pescado macro gigante, dos. Y uno de aleta de pez gigante. O sea, aquí dos peces son gigantes, la verdad. Y hay dinosaurios también, y hay. Ha ido todo. Pues sí, pues seguro que Chichi va a alucinar, porque con ese pescado tiene para comer un mes. Increíble. Con tanta pesca me ha entrado hambre. A ver, ha pescado un pez. Ha tardado, no ha llegado un minuto. Increíble. No, no, no. Oye, ¿que tiene hambre? Pues tiene hambre, no pasa nada. ¿Tienes hoguera? Mira, aquí tenemos una hoguera. Qué casualidad, ¿no? Comer algo o descansar. Mira, podemos descansar también. Pero no, no es momento de descansar. No es necesario descansar. Lo que vamos a hacer es comer. Vale. Vale, y ahora puedo poner yo aquí a cocinar lo que encuentre, ¿no? Vale, mira. Aquí se puede... Te pone aquí, digamos, la comida que puedes cocinar. Vale, y te resalta la que tienes. Tenemos pescado magro gigante. Y tenemos aleta de pez gigante. Vale, duración... A ver, veamos. Efecto de la comida. Más 1% a la defensa Ki. Mejora de estado. Más 1% a la defensa Ki. Vale, pero ¿esto cuánto dura? Duración del efecto 3 minutos. El efecto de la comida entiendo que es el que dura 3 minutos. Pero la mejora de estado... La mejora de estado... Se queda para el personaje... No lo sé. Corte magro de un pescado gigante, contundente y muy sustancioso. Tenemos 2. Vamos a comernos 1. Y aquí veis, defensa Ki de más 0 a 1%. A 0% a un 1%. Vale, vamos a cocinarlo y... Y vamos a ver en qué consiste esto exactamente. Igual me ponen ahora un tutorial, ¿no? Y lo explican mejor. Vale, más 1% a la defensa Ki. Se han restablecido los PS del grupo y el Ki. Vale. Vale. Pues sí, la verdad que sí. Vale, pues ahí queda esto. ¿Y ahora qué? Vale. Vale. Bueno, ya veremos eso, si es verdad. Eso que vamos a pescar con nosotros. Bueno, esto es... Realmente estamos viendo, yo creo, los días previos al inicio de Dragon Ball Z, ¿no? Porque realmente Dragon Ball Z empieza cuando llega a Rabbids. Entonces esto, digamos que es... Los días anteriores, ¿no? Es poco antes, entiendo de eso. Has obtenido los siguientes emblemas de alma. ¿Qué es eso? Nivel de la comunidad. Hay 3 de la Z, 2 de comida, 6 de fuerza, entiendo. 2 de... No sé, de construcción, de ingeniería... No sé qué será eso. 5... No sé qué es eso. Es que no sé qué es eso, tío. Eso es... Pues no sé si será el emblema de la escuela tortuga, la verdad. La verdad, no lo sé. El 3 parece un disfraz. El gorro y el bigote. Y después el 5... Pues será algo de orientación o algo así. Algo del mapa. Ni idea. ¿Qué es esto? Los emblemas de alma son objetos que representan las relaciones con determinados personajes. Se puede contener al avanzar en la historia. Puedes ver todos los emblemas de alma que hayas conseguido desde el menú comunidad. Los emblemas de alma por sí solos no sirven para nada. Pero si los colocas en un muro de la comunidad, podrás activar efectos que te ayudarán en la aventura. Vale. Has obtenido al líder de la comunidad de guerreros Z, Son Goku. Y has desbloqueado un nuevo muro de la comunidad. Vale, la comunidad de guerreros Z. Los guerreros Z, ¿no? Los míticos guerreros Z. Qué bueno. Vale, vale. En los muros de las comunidades puedes colocar tus emblemas de alma. Puedes añadirlos o retirarlos en cualquier momento. Así que si consigues un emblema nuevo, no te olvides de añadirlo a un muro de la comunidad. Para añadir un emblema de alma a un muro, pulsa X en el menú de emblemas de alma y selecciona el que quieras asignar. ¡Menudo tostón! A ver, el nivel general de la comunidad de los emblemas de alma que elijas influye en el rango de una comunidad. Cuando alcanzas un cierto nivel general, el rango aumenta y puedes acceder a más habilidades de la comunidad, que susten defectos beneficiosos tu aventura. Como el nivel general de una comunidad depende de los emblemas de alma que tenga, también se puede reducir el rango de la comunidad añadiendo o retirando emblemas. Los emblemas de alma tienen niveles de comunidad que afectan a su comunidad correspondiente. Algunos emblemas favorecen a unas comunidades y perjudican a otras. Si se asignan determinadas comunidades, aumentará su nivel máximo de comunidad. Aumentar la pericia le verá el nivel de la comunidad. Dar regalos del menor comunidad de la montaña de las emblemas de alma aumenta la pericia de una comunidad. Cada regalo aumenta distintos tipos de pericia de cada comunidad y mejoran también la amistad. La amistad influye en el rendimiento de un personaje de apoyo en combate. Claro, será importante que tenga una buena amistad, si meto a Krillin, de acompañante de Goku. Pues será importante que tenga una buena amistad entre ellos. Vale, y ahora tenemos la comunidad de Guerrero Z. Muy bien. En esta comunidad podrás activar las habilidades de la comunidad que te servirán en combate. Desarrolla la comunidad de Guerrero Z si quieres concentrarte en los combates. Con el panel vacío seleccionado, pulsa X para ver la pantalla de emblemas de alma. Vale, aquí está Goku. Y puedo editar ahora un muro. Toco aquí, por ejemplo. Tras seleccionar a Songoan, pulsa X para moverlo. Coloca a Songoan junto a Songooku. Aquí. Ah, vale, quería ponerlo aquí abajo, tío. Aquí abajo también está al lado, ¿no? Si entrenaras, serías muy fuerte. No creo. Bueno, hay diferentes opiniones. Y hasta activa la siguiente bonificación. Equipo padre-hijo definitivo. Vale. Colocar un emblema de arma específico junto a otro activará una bonificación de enlace. Esta acción hace subir el nivel de la comunidad y facilita conmente su rango. Pulsa el panel de control en el muro de la comunidad para ver la lista de bonificaciones. Enlace disponible para los emblemas colocados en dicho muro. Vale, y ahora entonces tenemos un emblema por cada uno de los personajes que hemos visto hasta este momento, ¿no? Los emblemas parece que van a ser simplemente personajes, ¿no? Y no siempre tienen que ser personajes jugables, ¿no? Personajes con los que combatas. O al menos eso estoy entendiendo. Me olvidé contártelo, ¿eh? Encontré esto mientras estabas pescando. No sé lo que es, pero puedes quedártelo. ¿Qué me da? Texto sagrado de artes marciales. Usa el objeto que ha encontrado Songwan como regalo en el menú emblemas de arma. A ver. Los emblemas de arma afectan a dos parámetros diferentes. La amistad y la pericia. Lograr una cantidad determinada de pericia en una comunidad aumentará su nivel de comunidad. Las regalos aumentan la pericia de una comunidad en función del tipo de regalo. Por ejemplo, el delantal de Seda aumenta la pericia de la comunidad de cocina. La amistad influye en el rendimiento de los personajes en combate. Vale. Y ahora. Mirad, hay recompensas y todo, ¿eh? Vale, mirad. Tenemos ahí los diferentes niveles de las comunidades que hay, ¿no? Vale. Hay hasta el 25 en el de Guerrero Z, por ejemplo. En el de Cocina hasta 8. Vale. Tenemos equipo padre-hijo definitivo, que es una de las posibles relaciones. Otra es discípulos de la escuela tortuga. Que ahí entiendo que los otros eran Krilin y Yamcha. De rival a aliado. Pues podría ser Piccolo. Podría ser Tencian también, realmente. De rival aliado. Incluso Yamcha. Si nos ponemos así, podrían ser, ¿no? Salvador de la Tierra. Salvador de la Tierra... No sé qué podría ser. Y a Hiroba. Y a Hirobe, ¿no? Cuando reventó a Vegetta. La verdad es que no sé qué podría ser ahí. Pero vamos a ver estos dos regalos. Pues a ver... Objeto de regalo. Pericia de Guerrero Z más 2. Amistad más 3. Vale. Usar textos sagrados automaciales. Usamos. Comunidad de Guerreros Z ha aumentado el rango. 1 a 2. Vale. Y la amistad de Goku está en 53. Y veis ahí, en Recompensas de Amistad, cuando llega a 70, carta 0-0-2. No sé para qué servirá. Al 80, 0-0-9. Y cuando está al máximo, Secretos para el éxito. Guerreros Z. Un regalo de 4 estrellas. Que entiendo que subirá bastante. Vale. Diría que hemos cumplido. Vale. Como la vida misma. Habla con Son Gohan. Pues eso. Yo creo que es algo que veremos en el siguiente episodio. Esto lo vamos a dejar por aquí. Un poco de iniciación al juego, ¿no? Quizá un poco lento el inicio. Pero a ver. Tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Cómo funcionan las mecánicas. Y es normal. Pero, de verdad, tengo muchísimas ganas de jugar. El juego visualmente, la verdad, es que me encanta. También el diseño de los personajes, la verdad, es que me mola bastante. Y veremos qué ocurre en el siguiente episodio. Donde yo creo que ya, pues, aparecerá Raditz y empezaremos a liarla bastante. Espero que os haya gustado este primer episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. ¡Suscríbete!